La candidata al Consejo de Cartagena, Danelis Cuentas, inscribió su nombre ante la Registraduría Distrital por el Partido MAIS, con la firme intención de trabajar duro por la ciudad buscando llevar a esta corporación nuevas propuestas que busquen el bienestar de la comunidad y no a la politiquería y la burocracia. Muchísima alegría y compromiso con Cartagena, porque quiero seguir trabajando por Cartagena, pero sobre todo por los ciudadanos cartageneros, para tratar de sacar a Cartagena de la oscuridad en que se encuentra, porque realmente Cartagena está pasando por muchísimas necesidades, un alto índice de desempleo, un alto índice de prostitución, de inseguridad, entonces no podemos permitir nuevamente los reintegros dejar que Cartagena recaiga en el yugo de la esclavitud por el cual murieron muchos de nuestros compatriotas.